Bueno, ¿qué significa esto para el actual mandatario? Se lo vamos a preguntar al profesor Alfredo Reren del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica. Profesor, bienvenido. Muy buenas tardes. Matilde, buenas tardes. Bueno, ¿qué significa esto para Obama? Se traban todos sus proyectos, los proyectos más emblemáticos, por ejemplo, lo que estábamos viendo de salud e inmigración. ¿Qué es lo que va a pasar en estos últimos dos años de mandato? A ver, es una situación bien difícil para el presidente Obama a mitad de su segunda administración. Por cuanto es uno presidente que no va a ser reelecto, que no tiene chances, es un lame duck presidente, no va a ser reelecto. En segundo lugar, tiene una baja nivel de aprobación popular, alrededor de un 40%, lo que incide mucho en la capacidad del presidente para influenciar al Congreso, para tener capacidad de persuasión. Y en ese sentido queda un poco aislado. Y esto tuvo mucho que ver con los resultados de la elección. En lo que se llama los presidential cocktails, cuando un presidente a mitad de periodo no es popular, todos los candidatos, ya sea a desafiar a un incumbente del partido, todos tratan de alejarse de la figura presidencial, por cuanto, siendo impopular, ¿no es cierto?, esa impopularidad en alguna medida se traspasa a distintas candidaturas. Y teniendo un gobierno dividido, en este caso, vale decir, el Ejecutivo en poder del Partido Demócrata y el Poder Legislativo más, la gran mayoría de las gobernaciones, en manos del Partido Republicano, le crea a él una situación muy difícil para poder llevar adelante su agenda legislativa en lo que queda en los dos periodos, en los dos años de su segundo periodo, la otra mitad. Ahora, ¿a qué podemos atribuir este resultado electoral? ¿Lo hizo mal Obama o lo hizo mal el Partido Republicano o ambos? ¿O qué hizo mal? ¿Qué hizo mal? Yo creo que, desde luego, la baja de la popularidad incide. Eso lleva a que el partido que está en la oposición tenga una mayor chance de ganar escaños en el Congreso. En segundo lugar, se mencionan cuestionamientos y ambivalencias en algunas áreas de su política. Especialmente hay que distinguir en la presidencia norteamericana dos presidencias. La presidencia doméstica y la presidencia de relaciones exteriores o internacional. En la doméstica se han cuestionado muchas de sus políticas por ambivalencia, especialmente en el ámbito, por ejemplo, de la inmigración, de la salud, de los veteranos, como se mencionaba por el senador presidente de la Cámara del Senado. En política doméstica ha habido espionaje a nivel doméstico en Estados Unidos. Lo cual se le agrega el empleo y un crecimiento cuestionable. De modo que estos son todos temas que, en alguna medida, del ciclo económico se traspasan al ciclo político y se van a reflejar en la votación. Ahora, sin embargo, había un repunte en la economía. ¿Eso, sin embargo, no fue un factor decisivo en estas elecciones? ¿No le ayudó? ¿No le sirvió para nada? Parece no ser un factor que haya tenido una influencia. Yo creo que los republicanos aprovecharon muy bien la situación en términos de tener una política más confrontacional. ¿En qué sentido lo digo? Y de separarse del Partido Demócrata en el gobierno. Y hay algunos ya indicadores en que siempre se ha hablado de distritos, de split districts, distritos que están compartidos donde se vota para el presidente de un partido y por el otro. Otro, ¿no es cierto?, el voto se divide para el otro partido. Y ahora, la gente está revisando algunas estadísticas, se ve que hay una cohesión, ¿ya?, o una integración. Se vota para el presidente por el mismo partido y para senador o diputado o gobernador por el mismo partido. Hay una cierta coincidencia que hace que exista una cierta tensión, por decirlo así, entre ambos partidos. Ahora, profesor, Barack Obama no pudo remontar estos resultados. Su figura no era una figura convocante para los candidatos, tampoco fueron los Clinton. Y en ese sentido, eso es una proyección de lo que viene, porque claramente Hillary Clinton parece ser la candidata del Partido Demócrata para las próximas elecciones. Sin embargo, también puede su figura resultar castigada con este resultado electoral, porque ella tampoco logró convocar y en ese pie queda en un pie debilitado frente a las elecciones presidenciales. Es cierto, Matilde, que ella no fue exitosa, digamos, en su primera postulación a ser candidata. No se dieron las condiciones. Y siempre ha sido muy difícil para las mujeres en Estados Unidos, ya hay algunos casos anteriores, poder llegar a ser, digamos, subir en las elecciones de nivel. Excel. Ahora, creo que ella aparece como la candidata más fuerte dentro del Partido Demócrata hoy. Pero recordemos que faltan dos años todavía para el 2016. No sabemos si esta tendencia o esta elección crítica, como la llamó el mismo presidente Obama, en el sentido de que se produzca un realineamiento electoral, porque la elección crítica es un realineamiento en el mediano y largo plazo. Eso no lo sabemos. Puede que esto sea sencillamente una consecuencia de una mala implementación de políticas por parte de la administración de Obama, por su baja de popularidad, y que en definitiva el equilibrio entre demócratas y republicanos se mantenga, que pueden, en alguna medida con una buena candidatura, repuntar en una elección presidencial. Pero eso es un poco... Política ficción. Bueno, el presidente Obama dijo que con este resultado había escuchado a la voz de los estadounidenses. Vamos a ver si está a tiempo de escucharlo o no. Lo quiero invitar al profesor a escuchar las palabras de Barack Obama, quien habló hace pocos instantes de este resultado. Obligado a hacer todo lo legalmente posible en mi autoridad ejecutiva para asegurarme de que no seguiremos haciendo que el sistema empeore. Pero sean cuáles sean las acciones ejecutivas que tome, estas acciones serán reemplazadas por cualquier acción del Congreso. Ustedes me envían un proyecto de ley que yo pueda firmar y esas acciones ejecutivas se irán. ¿Cómo ve esas palabras? Conciliadoras. Son conciliadoras porque no tiene alternativa. Enfrente a una oposición muy cerrada en el Congreso, no solamente en números, sino que desde el punto de vista de valores, recordemos que al interior del partido republicano tenemos un Tea Party Caucus. Y ellos son fuertes. Y uno de los problemas republicanos es justamente cómo mantener controlados, digamos, a una minoría dentro del partido que es un tanto extremista, por decirlo así. Pero ellos no tienen ninguna figura que se, hoy que se erija como tal vez el líder que pudiera ser el candidato claro a las elecciones presidenciales. Y pese a eso lograron este resultado. ¿Cómo se explica? El resultado yo creo que para mí en alguna medida se debe a la baja popularidad del presidente. Yo creo que eso es histórico. No ha habido presidente que con una baja popularidad haya enfrentado elecciones de mitad de periodo favoreciendo a los candidatos de su partido en cualquiera de los niveles. Y esa baja popularidad se debe a una mala percepción, apreciación de la opinión pública de su gestión. que fue muy, digamos, fue puesta a prueba en alguna medida en este segundo, en este segundo periodo. Y yo creo que no ha podido responder a las necesidades y al programa y a las metas que él se fijó. Ahora, ¿qué riesgo hay de una política de atrincheramiento? ¿Visto que él no va a la reelección porque no puede ir, que su partido está a la baja y que los republicanos están con el control de las dos cámaras? ¿Va a haber un proceso legislativo que permita llevar avance en nuevas leyes o se van a atrincherar cada uno en su postura hasta las próximas elecciones? No, yo creo que va a haber negociación, va a haber transacción. Escuchaba algunas declaraciones del nuevo presidente del Senado en el que decía que ellos iban a tener una acción, digamos, de tipo constructivo, iban a discutir, etc., sabiendo que están en una posición de poder, evidentemente. Profesor, y la última pregunta. ¿No hay ninguna figura así como Hillary Clinton dentro de los republicanos en este momento? En este momento no, anterior... Ahora, yo creo que aquí empieza un poco a aparecer candidaturas. Dado el resultado y el triunfo de los republicanos, van a empezar a aparecer candidaturas, especialmente en el ámbito de las gobernaciones. Anteriormente ya había algunos gobernadores que estaban, digamos, colocándose en la esfera pública como probables candidatos, pero yo creo que los resultados actuales, con los cambios que se han producido en algunas gobernaciones, en que ha habido un muy buen desempeño de algunos gobernadores, creo que se abren expectativas. Y hay un abanico, hay como 10 gobernadores que estarían siendo considerados como posibles o futuros candidatos. Muy bien, tenemos todavía dos años o un año por lo menos para ver quiénes son las personalidades que se dirigen como candidatos. Profesor René, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde para analizar estas elecciones de mitad de período que resultaron desfavorables para el presidente Barack Obama. Muchas gracias. Muy bien, por Matilde, muchas gracias. Gracias.